Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos en un nuevo episodio para Stickman, si porque no puedo pronunciar todo el pinche nombre, pero en la lista de producción ya está, así que ya saben, y como recordamos les enseñe como estos cuatro niveles, no estos tres niveles que no había probado en el anterior, y pues ahorita voy a ser más caótico, y por caótico me refiero a probar todos los vehículos en un solo escenario, en este, así que pues cambiamos la, lo que me pregunto, ¿tendrán habilidades los héroes? A ver, me voy a escoger a Venom, pongo lo de acá, y pongo lo de acá, que fue muy entretenido, y ponemos esto, a ver, ¿tendrá algo? Nah, sale es una skin, oh, bueno, ya, ya, ya dejó de vivir, ajá, ay culeros, culé, ay wey, que pedo con la ruedita, ah, ay, oh, ay, what the fuck, que está más tieso, ahí está, ok, dice que haga cuatro backflips, backflips, lo raro es que hay anuncios aquí, ¿no? O sea, en buen plan, no debería, ok, agarrado al carrito, vamos, ahora sí no me solté, ay, ya no poder caminar, ay, ayuda, ay, gente, ay, ay, justito en la cabeza, está bueno el Venom, eh, probando aquí el Venom, a ver, hay otra, y esa pose tan rara, no manches, como así, bueno, adiós carro, adiós vida, adiós, ajá, todo, ay, rebotando para arriba, rebotando para abajo, rebotando para allá, no manches, con la ruedita, sufrió un desmayo, Venom, cuidado, gente, hay un desmayo, ok, esto es nuevo, eh, yo no recuerdo esta pose para nada, a ver, y a ver, vamos a ver, sigue mostrando la cara, por mostrar la cara, gente, por mostrar eso, la cara, ajá, y lo cool es de Venom, es que como tiene la máscara, pues, bueno, la cara, con blanco, cuando le pegan, se convierte en rojo, ¿no? O sea, what the fuck, dice, rompete un hueso en una, o sea, rompérselo en una sola partida, nah, eso es fácil, ahora vamos a nuestra sillita, a acampar, a acampar, What the fuck, ¿por qué saltó? Este raro, eh, ay, 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 doble what the fuck con la ruedita ahora dice rompe 10 partes del vehículo ok pues acumulables y orale así se sienta venon ay ya no puedo caminar que pedo y eso de la pierna donde mero le pego a ver vamos a ver la grabación después de esto oh yeah pose y le sacaron una flecha what the fuck se vuelve demoníaco cuando le pegan a ver a ver la grabación a ver que onda a ver lo voy a adelantar a ver aquí lo pongo en cámara lenta si con que se vuelve como rojito su cara no ah le pegó la flecha y luego ahí viene otro pum la impacta la impacta y ya o sea eso fue todo what the fuck ok y ahora gente alguien me puede explicar que es esto porque alguien se sienta así o sea en buen plan que pedo que onda y esa manera de sentarse ah 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 oh y va a ser la técnica de la silla esa técnica legendaria que se ve cada mil setecientos años ah 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 ala ala el pie el pie el piecito ahí le cae la silla ah ah cuantos en el cráneo ya van ah ahora si quedo retieso está como muy tieso a ver y ahora ah bueno ya ya se acabó ahora con mi scooter ahí vamos con el scooter wiii wiii waa waa what the fuck ay 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 protección waa ay no no le claman ahí pobrecito aaa aja 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 au 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 pobre aah 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 y así se cumple la misión a ver dice Alcanza 40 kilómetros Por hora en un vehículo En una, o sea en una sola partida O sea en una partida, eso dice Ok, ahora sí Ahora sí nadie me ha liberado mi scooter Nanani ¿Saben? Yo tenía uno de ¿Saben? Yo tenía uno de estos y así me Así me iba, así acostado Au 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 Aparte de que la rueda le rompió Creo que la jeta A ver si la rompió la jeta A ver se rompe Justito cayó en la En la, en la rueda Para descabarjarse, miren Se abre, o sea En buen plan, ¿Quién se va a esperar esto? Que se te rompa Justo el scooter En la rueda y justito Pum, rebote Si, le pegó justito en el cráneo Esperen, 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 veía algo raro Ah, no La esquivó What the fuck Ah, no, sí le dio Ay, 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 ay La rompió la espalda La rompió las piernas Esquima los cohetes Y ese salto supremo Ok Decía rompete Veinte huesos Ay what the fuck Ustedes vieron algo porque yo no Ok Ahora dice que haga ocho mil puntos Ok en una Y el récord aquí es de Sesenta y tres mil Ah ok Gente Estamos dando la vueltesilla por aquí No manches Es hábil para bajar Creo que lo mató la almohada No sé pero Creo que lo mató la almohada Yo sentí que le pegó la almohada Justo en la cara gente O sea en buen plan que onda Que hace con la espiata Quería dar una patada ninja A ver Si le pegó la almohada Eso tengo curiosidad Porque miren Ni se rompió ningún hueso A ver que se ve Se ve chido cuando Se ve chido cuando rebota Miren Ya te di lo que le pasó A ver ahí viene lo de la almohada Si lo propulsó Ah si le pegó la almohada Si es que eso fue lo último que vi Chale A ver que se escuchan como balazos Órale pues A ver Oye si Al rápido Se escucha como balazo What the fuck Ok Si así se cuesta uno No lo intenten en casa Niños Ok Vamos a Le pegaron en el estomago dos veces El men ya está muerto Solo su cuerpo está cayendo Su cuerpo sufre Su alma se fue en paz Así la historia de menon Ajá Ay Ay Ouk Ouk La cama Ouk La cama Ouk Ah estaría chido Si se hubiera caído del otro lado Ok Decía de Cuatro mil Creo Puntos O eran cuarenta Ah no si eran cuarenta Y Cuarenta mil Ok Dice Haz un score de Cien Mil Quinientos Puntos Eh Esa palabra no la entiendo A ver voy a intentarlo Primero con vehículos Y si no es sin vehículos Porque No No le veo sentido Porque dice de una Pero No sé si es vehículo o no Uy Creo que se rompió las patas Con la pierna Ajá Con la pierna Con la cama Au Caída perfecta Au Au Ay wey Lo protegió la cama Ay 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 What the fuck Con la almohada A ver Me lo valieron No Si es sin Sin vehículo A ver hay otro pose Ya no Ok Pues hacerlo Ok Primero le damos Aquí en la cabecita Porque no Y órale Ah O sea Imagínense Alguien pegándole En la cabeza Por detrás Pues así sale volando No Es que baja Increíblemente bien What the fuck Bueno Ahí ya Rompió La concentración Pobre Y eso pose Si Veis Era eso Ok Dice Que se mantenga En el aire Cinco segundos En una Nah Gente Eso es fácil Ok Pues Ahora con la patineta Este va a ser El último Vehículo Que vamos a probar Hoy Bueno La patineta Es la patineta Ay What the fuck Como rebota Ala Ala Uuuuh Parecía que estaba bailando La verdad No se yo Pero creo que estaba bailando A ver Ojo No es algo cruel Ver a Venom Así sufriendo Aja Bueno es el malo Pero No Si Si No manches Ok Veis Es fácil Es muy fácil Ok Ahora dice que haga 12 backflips What the fuck Con la patineta Ok Wii Osea que onda Porque esta así agarrado Ay Si Lo mas seguro del mundo Ah Uuuuh Ah Ah Oh Ah 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 Creo que a uno le metieron una garganta Ah Ah La vuelta al mundo Uuuuh Ah Bueno les extrayeron Las flechas Les estan extrayendo las flechas What the fuck Uy no Donde le toco esa Oh Oh Eso duele A cualquiera de duele A ver Nah Esto esta mejor Esto es mejor Nah Nah Como negarlo gente Nah Como negarlo Ay Oh 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 Se comio la rueda Si se la comio Se la comio Ok 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 Pues Aqui yo lo voy a estar dejando Deja tu like Suscribete Y aqui va la campanita Para que youtube Tenga que cada vez que suba un nuevo video Deja like Que se agradece un monton Suscribete Para llegar a los 15 Muchas gracias A los 11 Que estan Yo soy Grigek Me despido Aqui con el pobre Venom Ah Ah Enderece Y bueno Adios Adios